Hola que tal, yo soy Lázaro Aragón de www.alclavo.com y la verdad me da un placer conocerlo Es un placer para mi estar en este evento, aquí tiene a su amigo Gonzalo Arrusa Por lo visto por el atuento es Mariachi, ¿verdad? Claro, no Mariachi, es intérprete de la música vernácula Regállame, pues regállame Mariachi es el músico que nos acompaña Es muy entendido, pero sabes donde viene la palabra Mariachi entonces Claro que si Claro, pues de hecho es una palabra que ahora mundialmente todos nos identifica Es una combinación de María de María y luego Mariachi de un grupo de composiciones Ok, bueno, cuéntenos la plataforma porque me están correteando Claro que si, pues nos pueden visitar en nuestras redes Gonzalo Arrusa Oficial GonzaloArrusa.com y estamos promoviendo nuestro más reciente LP que es Canciones de mi madre Producido con el Mariachi Sol de México Y productor como Rafael Basur Tolara, la última voz del trío Los Panchos Perfecto, oiga, ¿de dónde los visita? Todos los vemos en la website de GonzaloArrusa.com Sí, pero usted viene de México Nosotros estamos aquí, residimos aquí en Los Ángeles Ah, en Los Ángeles Bueno, hay que irnos por ahí, ya sabes, hasta la próxima Yo soy Lázaro de Aragón, triple W, al clavo Aquí mismo, su amigo Gonzalo Arrusa Muchas gracias Muchas gracias Gracias.